Como dice el par de doble, linda roja en el guirín del ayer, sobre el pozo de ladrillo o cariño, sobre mi caserbón, con un corró, pinto la esquina, y algo toque en el ancho de la noche, un sonido de ronda como broche, y aquel buzón perdido, y aquel bondí donde lloraba un callo, un diagón lejano, que volvaba con pompín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi piel? En que vi con una vida volta, como entonces tu clara, alegría verala que yo quise, valeros que ya lo son, con tu cielo de raso de las noches, un pedazo de mi corazón, Perdón, dije a probar el guirí en el ser, por botón de mi sangre infeliz, que vertigo en el balbón de aquel balbón que la confía. Yo no sé si fue negro de mis penas o fue negro de mis penas, mi sangría. Porque llegó y se fue, ser hasta el parmín y algún bondín de perro, donde lloraba un bitano, donde estaría el guirí en el ser, donde estaría el guirí en el ser, donde estaría el guirí en el ser, y él se llevó, mi piel, en qué pingón de mí se volcás, como entonces la alegría, meredas que yo pisé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!